Importante empate para una arandina que mereció más y acumula dos jornadas seguidas sin perder, lo que le permite permanecer fuera de la zona de descenso. En los primeros instantes fueron los locales los que se hicieron con el control, pero sin poner en demasiados apuros la meta amarilla. El equipo de Emilio Ferreras pudo abrir la lata con un córner directo que sacó bajo palos a Aitor Aspas. Finalmente sería el Guijuelo el que abriría el marcador a los 38 minutos. Montiel rechaza el primer disparo de Pepe Carmona, pero tras varios rechaces el balón le cae al mismo jugador que supera al portero sevillano. En la segunda mitad el dominio fue total y absoluto de la escuadra arandina que puso cerco a la portería chacinera y acabó encontrando el premio a 10 minutos del final. Falta lateral botada por Leo Ramírez y el cuero lo cabecea Pablo Tríguero superando la estirada del cancerbero Carlos Morales. Incluso la victoria se pudo haber ido para Aranda, pero faltó el acierto en los últimos metros. Ahora la arandina recibirá en casa la visita de un rival directo, el cuadro navarro de la Mutilvera. Hemos quitado el balón, la segunda parte como tú bien dices yo creo que hemos sido muy muy superiores en muchas ocasiones, pero nos llevamos un punto. Entonces bueno, me voy contento por cómo está haciendo las cosas del equipo, pero no por el punto, porque yo creo que algún día nos tiene que tocar los tres. El balón parado era, pero bueno, eso lo sabíamos ya, al final tienen a Leo que es muy buen lanzador, a Omar también, pero sobre todo Leo y bueno, pues así ha venido el gol. Era el gran peligro de ellos, creo que es uno de los factores importantes de este equipo.